María de las Mercedes Bernardina Goya Aponte de Murano, más conocida como Gilla Murano, nació el 20 de mayo de 1930 en Corrientes, Argentina. Provenía de una familia de militares argentinos. Gilla siempre formó parte de la clase alta de aquel país, y contrajo matrimonio con un conocido abogado. Gilla era mitomana, y todo el tiempo creaba relatos que la gente creía, con un enorme poder de convencimiento. Si bien daba la impresión de ser una mujer culta y de alta posición económica, la realidad de Gilla era totalmente opuesta a esa, era una mujer que carecía de una educación fuerte y sus problemas económicos iban en aumento, ya que derrochaba el dinero comprando ropa importada de las mejores marcas y un sinnúmero de joyas. Pero ella no pudo solventar la vida que llevaba. Su esposo se separó de ella, y aunque le pasaba una pensión, el dinero siempre le faltaba, acostumbrada a ciertos lujos y comodidades, Gilla comenzó a endeudarse, sus amigas, a manera de broma, solían criticar a Gilla en su ausencia a causa de sus excesivos gastos, pero ella, con su poder de manipulación, logró convencerlas para invertir fuertes cantidades de dinero, obteniendo una tasa de interés más alta que la ofrecida por los bancos. Así consiguió que varias de sus amigas más cercanas pusieran todo su dinero en sus manos, Gilla se convirtió así en la inversora de sus allegadas, quienes habían sacado todos sus ahorros del banco para confiárselo a ella, a cambio de pagares. Gilla salía asiduamente con su prima, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, quien tiempo atrás había enviudado. El marido de Carmen era un importante empresario que había dejado, tras su muerte, una importante suma para que a su viyuda, y a su hija, quien vivía con ella, no les faltara nada, la viuda y Murano, solían intercambiar regalos, Carmen le regalaba plantas a Gilla, quien a cambio le ofrecía unas sabrosas masitas de crema, populares galletas dulces argentinas, que ella misma preparaba, solían frecuentar juntas diferentes lugares, hasta que un enero de 1979 Gilla también convenció a su prima para que le confiara la suma de 20 millones de pesos argentinos, mismos que aseguró le daría a un amigo abogado de Mar del Plata, para que se los multiplicara de manera rápida y ventajosa. Según el pagaré que Murano firmó, el 27 de marzo del mismo año le devolvería cada centavo, incluidos los intereses. El viernes 9 de febrero de 1979, una de las amigas de Gilla que le había confiado su dinero, llamada Nilda Gamba, fue a cenar a la casa de los Murano. El sábado 10 comenzó a sentir dolores agudos en el estómago y náuseas, el médico que la atendió le diagnosticó intoxicación, y ella le mencionó al médico que había cenado con Gilla, Murano se ofreció a cuidarla, por la noche empeoró, entró en estado de coma y el domingo 11 de febrero falleció. Gilla buscó al doctor Tomer, el primero que la atendió, con el fin de que firmara el certificado de defunción, el médico se negó, alegando que él no había sido el último en atenderla, ante tal inconveniente, Gilla se dirigió a otro médico, quien si aceptó realizar el trámite a cambio de dinero, la causa de muerte según el certificado fue paro cardíaco no traumático, lo cual evitaba la autopsia. Días más tarde, cuando Gilla debía devolver su dinero a otra amiga suya, Leiria Formisano de Ayala, Murano fue a su casa a tomar el té, y a pedirle que le ampliara el plazo para pagarle. Ambas decidieron irse de viaje juntas a Mar del Plata, el día 19 de febrero de 1979, Gilla Murano pasó a buscar a Leila por su departamento de la costa, cuando salieron, se cruzaron con Carlos Alberto Zamora, el portero de dicho edificio, una hora después, Gilla regresó sola al edificio buscando desesperadamente a su amiga. Ante la ausencia del portero, le preguntó a la esposa del mismo, Matilde Elena Fuentes, si había visto por ahí a su amiga Leila. Pero si salió con usted, le respondió la mujer claro, ya sé, pero ella tuvo que volver porque no se sentía nada bien. Ante la propuesta de la mujer de Carlos Alberto Zamora de ir a tocar el timbre a Leila, Murano se negó. No, no la quiero molestar, mejor que se quede descansando. Gilla volvió esa noche a buscar a su amiga, para informarle que había comprado dos entradas para el cine, pero no tuvo suerte. Según ella, convinieron en encontrarse esa misma noche. Cuando Gilla y otras amigas fueron a buscarla a su casa, nadie contestó. El 22 de febrero de 1979, los vecinos del edificio se quejaron que del departamento ocupado por Leila, salía un olor a putrefacción, y que nadie contestaba el timbre. Los porteros llamaron a un vecino e intentaron abrir la puerta, como había un pasador cerrado por dentro no tuvieron suerte, horas más tarde, la policía ingresó por el balcón contiguo al departamento, encontraron el cadáver sentado frente al televisor. A su lado había un plato con restos de pescado y una taza con un poco de té. En el refrigerador había un plato con masitas, también en este caso el mismo médico de la funeraria extendió el certificado de defunción. Declaró que se había tratado de un infarto de miocardio no traumático, en este caso tampoco hubo autopsia. El 24 de marzo de 1979 fue el turno de la tercera acreedora de Gilla. Carmen Zulema del Giorgio de Venturini sintió náuseas y un profundo malestar. Desfalleciente, se arrastró hacia el pasillo del edificio de la calle donde vivía, pero presa del vértigo perdió el equilibrio y cayó por la escalera haciendo mucho ruido, el cual escucharon los vecinos y acudieron a socorrerla. En ese momento llegaba Gilla, quien preguntó a los vecinos si su prima había dicho algo antes de perder el conocimiento, conocimiento, José González, el encargado del edificio, no dudó en llamar a una ambulancia, mientras otros vecinos salían a ver qué ocurría, Gilla le pidió a José una copia de las llaves del departamento de su prima, afirmando, necesito su libretita para avisar a los parientes. Gilla salió raudamente con un papel en la mano y un frasco en la otra, eran las masitas que habían sobrado y el pagaré que había firmado. Carmen Zulema murió en la ambulancia, camino al hospital. Gilla iba con ella y le preguntó al médico si sería necesaria la autopsia. Pero los médicos diagnosticaron paro cardíaco. Las hijas de Carmen Zulema, se percataron de que entre las pertenencias de su madre, faltaba el pagaré por un valor de 20 millones de pesos argentinos. La hija de Carmen Zulema comunicó sus sospechas a la policía y denunció la falta del pagaré, así como el hecho de que el departamento había sido revuelto por Gilla. La denuncia logró que el caso fuera cambiado de muerte natural a muerte dudosa. A causa de las presiones de la familia de la Ocisa, se realizó una nueva autopsia. Los peritos descubrieron rastros de cianuro en el cadáver. De inmediato, los investigadores relacionaron el veneno con el supuesto frasco mencionado por el encargado. A todas las mujeres, Gilla Murano les debía dinero, los investigadores determinaron que el cianuro, era camuflado dentro de las masas o diluido en el té. Al exhumar el cadáver de Nilda, también se encontraron restos de cianuro alcalino. Me parece que la Murano, las envenena con sus masitas dulces. Ambas fallecidas tenían esas masitas en la heladera, sostuvo uno de los investigadores del caso. El 27 de abril de 1979, la policía detuvo a Gilla Murano, en su domicilio, Gilla pidió permiso para ponerse un suéter y luego se la llevaron detenida. En los interrogatorios, Gilla jamás admitió haber matado a sus amigas. Pero por favor, si yo no sé cocinar, ¿cómo les iba a preparar masitas envenenadas? Pero reconoció haberles pedido dinero, pero a manera de préstamo. La sentenciaron de inmediato, aunque ella siempre alegó que le había pagado el dinero a su prima y que ella le había devuelto el pagaré. Murano fue recluida en la cárcel de Ezeiza. Tenía una excelente relación con todas las presidiarias, que llegaron a adorarla y sostenían que era una buena mujer. Pero el fiscal Mario de la Vega Pizarro, tenía otra idea y pidió prisión perpetua para Gilla. El 6 de mayo de 1980, fue encontrada desmayada en la cárcel. La trasladaron al hospital a causa de un derrame cerebral, y además se le extirpó un tumor. Asombrosamente, Gilla se recuperó por completo. El 15 de junio de 1982, el juez de sentencia, Ángel Mercado, la absolvió de todos los cargos y la dejó en libertad, pero el caso siguió a causa de la presión de los abogados de las familias de las víctimas. La resolución que la Sala Tercera de la Cámara del Crimen tomó el 28 de junio de 1985 fue breve. Los jueces sencillamente rechazaron un recurso extraordinario de apelación. Por esa resolución, quedaba condenada a prisión perpetua por triple homicidio, Gilla. Murano, a quien para entonces los medios habían bautizado como la envenenadora de Montserrat, para ese entonces, no había juicios reales en la capital federal. Gilla Murano, que había sido absuelta en primera instancia, estaba libre, pero se ordenó su recaptura. Por la noche se informó que a pesar de la búsqueda efectuada por la policía, la señora María de las Mercedes Boya a Ponte de Murano, no pudo ser hallada en su domicilio ni en otros lugares que solía frecuentar. Pocos días después, Gilla, que ya había estado tres a tres años, volvió a la cárcel. Gilla fue declarada culpable el 28 de junio de 1985. A mediados de 1985, los periódicos argentinos seguían día a día el juicio a los ex dictadores militares, Gilla había sido casi olvidada, hasta que se le dictó sentencia condenatoria. Ella insistía en que era inocente. Nunca invité a nadie a comer, fueron siempre sus palabras. Por reducción de la condena, y la controvertida ley del 2x1, Gilla Murano salió de prisión. En 1993, se le conmutó la pena por 25 años de prisión por homicidio calificado por envenenamiento y estafas. Fue puesta nuevamente en libertad el 20 de noviembre de 1995, luego de 16 años de encierro. A los jueces que intervinieron en su puesta en libertad les envió, como señal de agradecimiento, una caja de bombones. No se sabe si alguno los probó. Hasta el 3 de febrero de 2003 disfrutó de su libertad condicional. Para entonces, el esposo de Gilla, había muerto. Su hijo, Martin, escribió un libro sobre ella que la mujer calificó como una difamación. Martín Murano, desmentía a su madre sobre su presunta inocencia. Ella me dijo que era culpable, que había matado, lo cual conté en mi libro sobre ella. Pero no la vi desde que salió, ni pienso verla. No me interesa. La escritora argentina Marisa Greenstein, la incluyó en su libro Mujeres asesinas con el título Gilla Murano, Amiga. En 2006, el programa de televisión Mujeres asesinas le rindió una especie de macabro homenaje al recrear el caso en la famosa teleserie. Al final del episodio, Gilla Murano, aparece defendiendo su inocencia y aportando supuestas pruebas a su favor. En la adaptación mexicana de la serie, el caso fue recreado en la segunda temporada con el caso titulado Tita Garza, estafadora. En 2008 hubo una nueva denuncia contra Gilla Murano, esta vez propulsada por su sobrina, quien aseguraba que su tía intentó envenenarla con un platillo de fideos con manteca. Esto nunca se pudo comprobar y la denuncia no procedió. En ese mismo año, fue invitada a almorzar al programa de televisión de Mir Telegram. Como obsequió, Gilla le dio una bandeja de masitas de confitería frente a las cámaras. Luego de dudarlo durante todo el programa, la conductora probó una de ellas y no le sucedió nada. La situación se llevó a cabo en un marco de humor, aunque Gilla de nuevo insistió en su inocencia. Durante sus últimos años residió en el barrio porteño de La Boca, en una residencia geriátrica. Convertida en una celebridad oscura, la envenenadora de Montserrat se acostumbró a dar entrevistas para la televisión, cuando se hacían especiales recordando su caso.